Atención, atención, estamos con las ofertas, ofertas en playeras, venga, 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 venga por su playera, tenemos playeras para grandes, para chicos, playeras en todos los modelos, acérquese, venga, venga por su playera, estamos en oferta, 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 precio de remate en playeras, acérquese caballero, señora, señorita, y escójase la playera de su preferencia, vengale, vengale. Llegaron las playeras en oferta, remate, remate, remate total en playeras, venga, venga, lleve su playera, tenemos playeras en distintos modelos, colores y tallas, acérquese amigo, acérquese amiga y compre su playera a precios super bajos, playeras, playeras, playeras en promoción, vengale, vengale, vengale. Atención, atención, estamos con las ofertas, ofertas en playeras, venga, 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 venga por su playera, tenemos playeras para grandes, para chicos, playeras en todos los modelos, acérquese, venga, venga por su playera, estamos en oferta, 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 precio de remate en playeras. Playeras, acérquese caballero, señora, señorita, y escójase la playera de su preferencia, vengale, vengale. Llegaron las playeras en oferta, remate, remate, remate total en playeras, venga, venga, lleve su playera, tenemos playeras en distintos modelos, colores y tallas, acérquese amigo, acérquese amiga y compre su playera a precios super bajos. Playeras, playeras, playeras en promoción, vengale, vengale, vengale. Atención, atención, estamos con las ofertas, ofertas en playeras, venga, 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 venga por su playera, tenemos playeras para grandes, para chicos, playeras en todos los modelos, acérquese, venga, venga por su playera. Estamos en oferta, 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 precio de remate en playeras, acérquese caballero, señora, señorita, y escójase la playera de su preferencia, vengale, vengale. Llegaron las playeras en oferta, remate, remate, remate total en playeras, venga, venga, lleve su playera, tenemos playeras en distintos modelos, colores y tallas, acérquese amigo, acérquese amiga y compre su playera a precios super bajos. Playeras, playeras, playeras en promoción, vengale, vengale, vengale. Atención, atención, estamos con las ofertas, ofertas en playeras, venga, 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 venga por su playera, tenemos playeras para grandes, para chicos, playeras en todos los modelos, acérquese, venga, venga por su playera, estamos en oferta, 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 precio de remate en playeras, acérquese caballero, señora, señorita, y escójase la playera de su preferencia, vengale, vengale. Llegaron las playeras en oferta, remate, remate, remate total en playeras, venga, venga, lleve su playera, tenemos playeras en distintos modelos, colores y tallas, acérquese amigo, acérquese amiga y compre su playera a precios super bajos, playeras, playeras, playeras en promoción, vengale, vengale, vengale.